Vito 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 ¿Donde va ese pato? Vito ¿Qué? ¿Todo te has metido vos? Ahí estaba jugando allá Mira yo quiero que lleves esto allá con tu abuela vos Es que, es que mi abuela vive del otro lado de la montaña Y que momento ya estas grande, ya te habías aprendido el camino Si pero yo no conozco mucho el camino ¿Porque no? Solo un poquito 50 veces te he llevado ahí el mismo camino Y vos tenes que acordar de eso Yo no se como lo vas a hacer, yo ya te mandé, apurate Vivo, te apuras Dije a mi papá que no me mandara, ya no conozco mucho ¿Para donde ir? Siento que estoy perdido Ayudame Josachu ¡Axilia Josachu! ¡Axilia Josachu! ¡Axilia Josachu! ¡Axilia Josachu! ¡Axilia Josachu! ¿Qué pasó papayito? Es que necesito ayuda, estoy perdido ¿Estás perdido mijo? Sí, no encuentro la salida por ningún lado No te preocupes Vayámonos por donde venimos Ya no me acuerdo por donde vengo Yo venía tan rápido que no sé por donde era mijo ¿Y ahora qué hacemos? Probemos caminar mijo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Axilia Josachu! Ya llevamos muchas horas cansando Ya tengo hambre y mucha sed Yo también tengo hambre papayito Y no he encontrado nada para comer aquí No Pero sigamos buscando Tenemos que salir ¿Pero hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a encontrar el camino? Yo ya no me acuerdo papayito Yo venía muy rápido que no vi el camino Vamos por aquí ve Vito ya se está haciendo tarde también Ya se está oscureciendo ¿Sabes qué? Mira Busquemos algo que comer Bueno vos ya estás buscando Yo voy a ir a buscar algo que comer también Porque ya tengo mucha hambre Y tenemos que encontrar la salida También encontramos unas hierbas Yo conozco unas hierbas Para comer Voy a poner aquí la El machete oíste No te vayas muy lejos Aquí Vamos a saber Si quieres dejar tus cosas aquí ¿A qué voy a dejar mi motor? Sí, vamos a buscar algo de comer por ahí Guau Es de Vito A ver qué estará comiendo Pero yo sí encontré buena comida Ojalá no se me pierda el fregado Vito 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 Ese era el mandado que me dijo mi papá Este era papayito Sí Pero hay que comer mi hijo Eso era de mi abuelita Pues tu abuelita Yo ya tenía hambre papayito Bien Te dejé un poquito Por si quieres todavía Vamos Yo creo que Escuché gente pasar por ahí Ya estamos cerca de la salida Mijo Alera Solo que me perdí Perdí la comida Hoy sí seguro me pegan ¿Qué? Mi machete Yo no lo traigo Guau, búscalo usted